Vamos a comenzar en breve la rueda de prensa de Sito Alonso. Simplemente antes, a raíz de las preguntas de los compañeros de los medios, como sabéis se ha desestimado el recurso presentado por Bilobásquet y ahora mismo se ha presentado un nuevo recurso al TAT, con lo que vamos a ver cuál es la decisión final sobre este tema. ¿De acuerdo? Sito.